El sector de los adultos mayores ha sido de los más afectados ante la actual inflación y crisis económica que atraviesa el país. Estas personas llegan a percibir al mes menos de 2 mil pesos mexicanos, lo que representa un ingreso diario de menos de 60 pesos. Todo ha subido. Principalmente lo que más come el pobre es huevos. El huevo está a 80, el cone en bodegas, que supuestamente esa tienda era la más económica. Pero ya todas las tiendas se han quedado a un solo nivel de precios. Bueno, de ahí ha subido mucho el papel de baño. Bueno, la canasta básica ha subido mucho. Azúcar, frijol, arroz. Esa cantidad de un mes entre un cono de huevos, un aceite, se puede decir pastas, un kilo de pescado, un ejemplo, ya se acabó. Los apoyos que actualmente otorgan las instituciones a los adultos mayores no superan los 2 mil pesos mensuales. Estas personas reciben bimestralmente la cantidad de 3 mil 850 pesos. El apoyo que nos dan ahorita son 3 mil 850. Que le llaman ellos de dos meses, que es de un mes. Yo le pago renta, yo pago luz, pago agua, pago todo. Y ahí me voy midiendo. El país atraviesa por la inflación más alta de la última década. Esto impacta negativamente la economía de las familias mexicanas, especialmente la de los adultos mayores, quienes son mayormente una población económicamente inactiva. Pues realmente para los dos meses casi, ¿no? No le alcanza. Ahí lo vamos cuidando, pues, para que nos alcance, pero a los dos meses casi, pues, consumimos verduras. Ahí en Dios es carne. Sí, digamos, no seguido, pues, pero siempre. Y otras cuajitas, ¿no? Estas personas acusan que el dinero que se les otorga no alcanza para poder comprar lo necesario, especialmente en las zonas urbanas donde la vida es más costosa. No, no, ni lo básico se compra con mil pesos. Ni para tres días se alcanzan mil pesos. Tan caro que están los huevos, más si la familia es grande, menos que alcanza. Uno como adulto mayor necesita otras cosas, medicamentos, medicamentos, a veces hasta pañales. Ya, a veces la comida ya viene siendo mínimo. Para, con ese dinero lo que me viene, para mí no me viene alcanzando absolutamente nada para comprar nada. Comprar ropa, comprar este lujo, comprar, no, sinceramente no. No pasamos nosotros, para poder comer carne, tenemos que guardar dinero. Para comer, nosotros lo que comemos es frijol, arroz, chayote, papa, lo que se llama verdura. Lo que en aquel tiempo valía 40, 30 pesos. Un huevo, un huevo le costaba, un huevo le costaba, este, era barato, 50 centavos. Ahorita le cuesta, un blanquillo le cuesta 3 pesos. Para Alerta Chiapas, Erickson Domingo.